GENTLE, DASH, KID Empezamos con la primera derecha Un, dos, tres, KID Paso, KID Paso, KID Un, dos, un cuarto, KID Paso, KID Paso, KID Paso, KID Paso, KID Y un, dos, tres, KID Y un, dos, tres, KID Para morir Empezamos con la primera derecha Un, dos, tres, KID Paso, 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 KID Y un, dos, tres, KID Y un, dos, tres, KID Para morir Vamos con la segunda derecha Otra derecha Un, dos, tres, KID Dos, tres, KID Dos, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Ciden,father Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Para morir En la segunda quitting Gracias.